Y seguimos en el campus de Altea, donde esta semana han celebrado el Día del Libro de una forma especial, con una cita a ciegas. Además, han conmemorado el centenario del primer manifiesto surrealista. ¿Qué libro elegirían si solo pudieran saber de él a través de una frase? Piensa que los demás tienen más miedo que tú. Quédate embrujado conmigo. En eso consistía cita a ciegas con un libro, la actividad que ha organizado la Facultad de Bellas Artes de la UMH, para celebrar el Día del Libro. Todos estaban envueltos y los estudiantes debían elegir su preferido por la cita que lo describía. Todos los libros que había eran muy positivos, muy de amor propio y este era diferente y digo, pues ese. Pues la verdad me pareció extraño que nadie lo eligiese porque tiene una envoltura muy bonita. He dicho, lo voy a pillar. La cita es la colmena golosa. En este campus de la Universidad Miguel Hernández también han celebrado el centenario del primer manifiesto surrealista. Estudiantes y profesores leyeron algunos fragmentos. Hay una frase. Extraña nuestro pensamiento consciente que desea exteriorizarse. Además, se realizaron diferentes performance y se degustaron platos surrealistas elaborados por el estudiantado. Yo he hecho unas tortitas con formas y color basándome en los relojes de Dalí. Hemos hecho una tortilla de ojos con ñoquis y granos de pimienta que hacen el iris. Y para cerrar este día, los estudiantes disfrutaron de una masterclass con el artista visual Pito Conesa. Lo que voy a hacer básicamente es hablar ya no solo de mí, que es un poco barroco, ego y ego y ego, sino también de mis referentes y como excusa para ir dibujando qué cosas se ha hecho, que tenemos esta idea del arte como uno hace cosas que vende y no, hay más cosas. Libros, arte y mucho surrealismo han sido los ingredientes de esta celebración de la Universidad Miguel Hernández.